Así es, en el marco de lo que va a ser un encuentro con orquestas en el Paseo de las Flores se va a estar realizando una feria artesanal, todo relacionado a lo que es productos navideños. Así que están invitados todos los emprendedores de productos gastronómicos relacionados a Navidad, como pan dulce, pan santo, etc. Y también los que vendan artesanías relacionadas a Navidad. A participar de este encuentro. ¿A dónde se deben inscribir? Se deben inscribir en la Casa de la Cultura hasta el día 21, desde las 7 hasta las 13 y desde las 16 hasta las 22. Se pueden inscribir acá y los requisitos son que tengan una mesa ornamentada de manera navideña. Y un gazebo de 2x2 o 3x3. Bueno, y las artesanas van a estar acompañadas también con un grupo de orquestas infantiles y juveniles. Hay una orquesta que es de Palpalá y otra orquesta que viene del Huayco, de Alto Comedero. Hay 3 o 4 orquestas que nos van a estar acompañando ese día. La idea es que sea, digamos, una entrada, una antesala de la Navidad. Así que queremos que esto sea libre, gratuito. Por eso lo vamos a hacer al aire libre. Porque si bien es una orquesta que tienen los palpaleños, muchos no saben que contamos con esta orquesta. Y bueno, la idea es que este ecosistema artístico, desde artesanas, emprendedoras, orquestas, también están en el paseo donde han realizado las chicas con objetos reciclados. La idea es que, digamos, florezca todo esto que han trabajado las chicas durante 2 o 3 meses. Recordarnos el día y el horario que se va a estar realizando este evento. Bueno, esto se va a realizar el viernes 22, a partir de las 17 horas van a estar las artesanas y a las 19 horas comienza el concierto de las orquestas en la avenida Martijena, que son las escalinatas del San Cayetano. ¿En caso de lluvia continúa? ¿Se suspende? En caso de lluvia, ojalá que no, que la lluvia se vaya. Pero si llegara a aparecer la lluvia, nos vamos todos al mini estadio. ¡Gracias!